Los invitamos a que vean este programa de San Francisco de Asís, tanto en las redes sociales como en YouTube y las demás redes como el Face. No se pierdan esta gran oportunidad para conocer un poquito más sobre San Francisco de Asís, su vida, cómo fue y sobre todo el mensaje que nos deja, el amar a Dios y amar a la naturaleza, siempre desde un punto de vista humilde y en la pobreza.